Forza Motorsport 3 ha vuelto a demostrar que es el juego de conducción más realista del mercado. Y es que solo jugando con él, los pilotos virtuales y los reales pueden codearse. Durante dos meses, más de 8.000 personas han luchado para coronarse como los mejores pilotos virtuales en el torneo oficial de Forza 3. Los 8 más rápidos participaron en la gran final acudiendo al emblemático circuito de Cataluña de la mano de Xbox 360. Los pilotos pudieron reconocer el circuito en vueltas rápidas a bordo de un Ferrari California Real, antes de celebrar la carrera más importante de sus vidas. Lucharon por controlar las emociones y para ganar el mayor premio de la historia de nuestro país. 15.000 euros libres de impuestos para el mejor piloto de Forza Motorsport 3 de España. Álvaro Borrego de Huelva hizo realidad su sueño pasando del paddock del circuito Montblanco, donde trabaja como camarero, al podio del circuito de Cataluña. Todo un campeón que se ganó el derecho de celebrar su triunfo junto a Jorge Lorenzo, subcampeón mundial de MotoGP, que le felicitó con gran cariño. Una prueba más de que si haya un auténtico campeón en lo que a videojuegos de conducción se refiere, ese es Forza Motorsport 3. ¡Gracias!